Flor y Canto presenta Para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena Palabra del Señor Los invito a reflexionar en esta frase de Jesús Como el Padre me ama, así los amo yo Preguntémonos, ¿por qué amamos a las personas nosotros? Jesús nos amó porque el Padre lo amaba a Él y como el Padre lo amaba a Él En cambio, generalmente nosotros amamos a quienes nos agradan, nos atraen, nos ayudan O nos ofrecen algo Nos pueden ofrecer pertenencia, seguridad, dinero, identidad, consuelo, etc Es decir, cuando recibimos algo de alguien, sea tangible o intangible Entonces lo que recibimos se convierte en la medida de nuestro amor Y de esta manera nuestro amor está en nuestro prójimo Entre más nos den, más sacan de nosotros Cuando amamos así, no somos libres para amar Porque siempre nos condiciona lo que recibimos de los demás El problema es cuando Jesús nos pide amar a quienes no nos han dado nada O inclusive a quienes nos han ofendido, quitado algo Entonces Jesús nos dice Ama a todos, inclusive ama a tu enemigo Pero cuando la medida de mi amor está en lo que hace mi prójimo por mí Entonces es muy difícil, es más, es imposible Amar a mi enemigo Amar al que no me ha dado nada Tener compasión del desvalido que de nada me sirve Pudiéramos decir que así el amor de Jesús Que el amor que Jesús nos pide se vuelve imposible Pero cambiamos un poco la moneda Imagínense ustedes Que Dios nos amara Por lo que nosotros le damos a Él ¿Se imaginan cómo nos iría? Hoy escuchamos la medida del amor de Jesús Como el Padre me ama, así los amo yo Jesús nos ama y nos sigue amando Porque se sabe amado por el Padre Y la experiencia de ese amor es la que lo impulsa a amarnos Es el amor del Padre la medida del amor de Cristo por nosotros Porque si la medida del amor de Cristo fuéramos nosotros Mucho menos recibiríamos hoy Por eso hoy Jesús nos invita y nos dice Permanezcan en mi amor Pues sólo así serán capaces de amar como yo los he amado Y sólo así experimentarán la libertad El gozo, la alegría de poder compartir mi amor con los demás No por lo que recibieron de ellos Sino por lo que están recibiendo de mí Tal vez hoy podríamos caminar nuestro día diciéndonos O diciéndole a las personas con las que nos encontremos Como Jesús me ha amado, así te quiero amar yo Les aseguro que nuestra experiencia se transformaría Porque no estaríamos atendiendo a los demás Escuchándolos, mirándolos con alegría y con gozo y con amor Por lo que nos dieron, por lo que nos dan, por lo que nos darán Sino por lo que ya recibimos de Jesús Que el Señor los colme de su amor Y que sepan compartir con alegría este amor con los demás Que Dios les bendiga Soy Monseñor Héctor Pérez Flor y canto Santa María Reina de la Paz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!